Saludos a los de Proyecto X, aquí estamos grabando el Moco, gracias por todo el apoyo y ahí estamos, sigan también apoyando a Proyecto X, su compa el erasno del show de grande y la chocolate, Proyecto X y el Moco Los niños que comen mocos son pocos, son pocos, los niños que comen mocos son pocos, son pocos El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás, el Moco, el Moco, el Moco ya lo verás Si quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz, si quieres ser feliz, mete un dedo en la nariz Si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco, si quieres ser otro pocos, mete el otro y saca un moco El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás, el Moco, el Moco, el Moco ya lo verás ¡Hola raza mocosa! ¡Aveno! ¿La venta aquí no se comió un moco? Lo más bello y elegante que tiene un elefante Lo más bello y elegante que tiene un elefante El Moco, el Moco, el Moco, el Moco ya lo verás El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Pregúntale a tu mamá si ella alguna vez comió Seguro que te dirá, todo lo moco pasado fue mejor Seguro que te dirá, todo lo moco pasado fue mejor El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás Si sales con tu novia, alócate poco Si sales con tu novia, alócate poco Seguro que si la besas de retache te mando un moco Seguro que si la besas de retache te mando un moco El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás El Moco, el Moco, el Moco ya lo verás